Y bueno, antes de degustar este platillo, de hecho es uno de sus platillos de estrella que es la bandeja Rincón Otabalito, les hago una invitación cordial para que ustedes vengan y visiten en este feriado de carnaval. Ellos van a estar gustosos de atenderles, los van a recibir con los brazos abiertos. Restaurante Rincón Otabalito se encuentra ubicado en la Panamericana Norte, kilómetro tres y medio vía Ibarra. Les ofrece platillos de la zona en sí. Pueden encontrar todo en lo que tiene que ver con gastronomía. Este restaurante cuenta con un amplio parqueadero y también con una extensa carta. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Hoy día nos dimos una escapadita con mi hija y andábamos haciendo cositas por ahí, por Otabalo. Y ya llegó la hora del almuerzo y nos recomendaron restaurante Rincón Otabalito. Aquí estamos y hay especialmente un plato que yo todavía no he comido, no se lo he cocinado, qué pena. Pero es el día huarlocro. Hay más platillos, obviamente, pero sí ya se los voy a ir contando. Vamos. Buenas tardes, bienvenida a Rincón Otabalito. Como ustedes pueden ver, el ambiente por dentro es bastante folclórico. Hay cositas así representativas de la zona, como este que a mí me encantó muchísimo. Y de paso el restaurante es súper, súper grande. Tiene también un área de juegos para niños. La cocina también muy amplia. Algo que me encantó es que cuenta con personal exclusivamente indígenas. Esto quiere decir que la sazón es bastante buena. Y este viene siendo el platillo estrella de aquí, del restaurante. Por eso no me podía ir sin antes probar esta deliciosa bandeja y también el jaguarlocro. Entonces voy a ver qué tal, mi hija, a ver si le gusta el jaguarlocro. No lo ha comido, pero le vamos a pedir su opinión. Y obviamente con su respectivo tostadito, el ají hecho en piedra con maní, por si acaso. Y aquí por fin ya nos trajeron nuestra comidita. Algo que se me olvidó mencionarles es que también tienen que probar la chicha, que es algo representativo de aquí de la zona. Entonces les recomiendo que visiten. Visiten, vengan, llévesen una buena experiencia, coman rico. Y eso amigos, buen provecho. ¿Qué tal te pareció la sopita? Buenísimo. ¿Buenísimo? ¿Sí? Y recuerden, rincón o tabalito. ¡Lecidamos! Eso ha sido todo amigos, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!